Música Ven te cuento de una vez Tu descanso es en la cama de mis pies Ven te cuento un, dos, tres Mis pasitos son de escasos y de estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres más abajo Ya te voy callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Música Enamorados, que calor Nos comimos lo cabo que recibo Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres nos dañamos Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres nos dañamos Te voy callar Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá No, hy 그냥, vente pa' acá, vente pa' acá Si me gusta tu tiempo mirando reaccionar Dime que estar esperando contigo esta moda Déjate a mí, vení por mí No dejes que pasen las solas Te ocurre y me arrebatan Tus sonrisas me atrapan Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba Es poco poco encamada Esta noche tú te enamoras Dime de una vez que la noche yo levantaré De todo lo que en vida te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres lo dañamos Si tú quieres lo soplamos Vas de carlos, no, no Si tu boca quieres Oye, tu cuerpo quiere Es solo regalos Si tú quieres solo pecho Y lo quieres para abajo Te llevo lo que te hará Vente de pa' acá Vente de pa' acá Vente de pa' acá ¡Oh! Vente de pa' acá Vente de pa' acá Vente de pa' acá ¡Oh!